Que Domingo Alegre Tu papá no está Bailarás conmigo Tu mamá salió No te excusarás No, 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 no Sé que gozarás Sonreirás feliz Que Domingo Alegre Ya lo verás No tengas miedo Muévete bien Aunque después Llores también Ojalá lleves sores La voz compraré Y con los amigos Brindaré también No te excusarás No, 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 no Sé que gozarás Sé que gozarás Sonreirás feliz Que Domingo Alegre Ya lo verás No, 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 no No tengas miedo Muévete bien Aunque después Llores también No, 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 no bonded Bailarás 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 Gracias.